El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuente de agua viva Que nosotros en vientos a tu besa venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Él nos ha nombrado ante su altar Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la humildad Celebremos el misterio de la fe Bajo el signo del amor y la humildad Señor me enviará Señor me enviará Cristo me enviará Señor me enviará Señor me enviará Señor me enviará Señor me enviará Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Benerita moris Dominus, Dominus Quifenticero, Aleluya, Aleluya Dominus ¡Gracias! 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 La muerte de la muerte, pues el final del camino, que aunque morimos los ojos, la muerte de un ciego destino, tú nos hiciste, tú y yo somos, nuestro destino es vivir. Siendo felices contigo, sin padecer y morir, sin padecer y morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido. Cuando el labio dolorido busca en la fresa esperanza. En tu palabra confiamos, con la certeza que tú. Ya le has devuelto la vida, ya le has llevado la luz. Cuando Señor resucitaste, todos perdimos contigo. No te ganas de la vida, no me dañan a mí. Si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor. Porque muriendo vivimos, vida más clara y mejor. Porque muriendo vivimos, vida más clara y mejor. Porque muriendo vivimos, es decir, una war percentual de la tutorials con la mesa. Sé que es consistente, La guerra de Rusia, Juan Rosa de Rusia y Salvia. María Rodfindrón.